Tengo una pulpo cuarenta, blam, 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 yo le doy Tengo una pulpo cuarenta y no me hago responsable Tengo una pulpo cuarenta, blam, 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 yo le doy Tengo una pulpo cuarenta y no me hago responsable Con permiso, Izzy, que llegó el mister de las Missy Quieren pegarse, sigan las huellas de mis Jizzy Que ando por donde no andan, cuidado pa' donde mandan Que ando con los abogados, calles, pues si demandan Así que cabrones, cierren el pico Que después del Fadel, yo fui el que cogí la rienda en Puerto Rico Sin mamar, le he visto a nadie, lo hice solo Ustedes matándose por las brochas y yo el dueño del rolo me extingo Y te salgo con rasta y gringo a casarte Como pa'l tiempo en los vikingos Le dan a dos manos y su carrera sigue manca La mía no se estanca, esto es Casablanca Puto, blam, 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 yo le doy Ninguno me toca porque sabe quién soy y dice Blam, 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 yo le doy Representan a Rimpasas, a que se mueran del dinero Blam, 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 yo le doy Al que se meta conmigo fuerte le doy Blam, 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 yo le doy Al que se meta conmigo fuerte le doy Al que le tenemos el juego mangao Y al lado de nosotros todo el mundo suena atrasao Porque tú sabes que tengo la fuerza, que tengo la maña Si me deshizaña tú mismo te engañas Nadie me acompaña yo sigo la mía bebiendo champaña El cristal se empaña si bajan de la montaña Se meten pa'l calentón y les quemamos las pestañas Alerta, pendiente, pues camarón Que se duerme, se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente, pues camarón Que se duerme, se lo lleva a la corriente Cuoco, cuoco Cuidao con los fugitivos Que al que cojamos en modo pasivo Te olvidas lo ponemos inactivo Yo no me hago responsable Que dobleta y la jirafa Te desmonten el deportivo No estamos pasando manos De las seis cinco hasta copas Hay brujas con muchas escobas Yo no me hago responsable Si a Blanca le gusta la guerra Ustedes por debajo el agua Y nosotros de la tierra Tranquilleando, la perco lo tienen chiveando Yo sigo poniendo X Y los muchachos cazando ¿Dónde andan los que dijeron que no pegaba? Si yo fuera usted desde empleo me cambiaba Yo no me hago responsable De lo que pase De lo que pase Yo no me hago responsable De lo que pase De lo que pase Desde Ponce hasta la monja Hay una historia Ya aguantamos 30 guerras Ya está comprobado Se muere Al que a la vida se aferra Han tratado mil veces De engañarse unos con los otros Pero nadie puede hablar De la calle como nosotros El león con los lobos Animales hambrientos Responsable de que la cifra de muerte Está en aumento Les presento a los que desde Dino Y se están sedientos De ver los palos Gritar baby Rasta gringo Y el ten porque Tú sabes que tengo la fuerza Que tengo la malla Que tengo el estilo Estamos en esto Desde que la música Se movía con los chavos Los quiero Sobrevivientes De la guerra más alarmante Seguimos matando Desde los tiempos de antes Tengo una punto 40 Plap, plap Plap Yo le doy Tengo una punto 40 Y no me hago responsable No Yo tengo una punto 40 Dos cepillos de 30 Con chips de menos de un segundo Te doy 70 No hay chance Y pa' acabar con los percances Te acaricio con la plastic Pero sin romance En la recta Que no derribo a Inseletta Les quiero pichar El perro mueca me inyecta Payaso Tú no eres lo que aparenta Yo los toco Y la vida se les desconecta Nadie me descorrona Ya no sé ningún idioma Rimas de piedra Como las estatuas de Roma El insecto Es la voz con el dialecto El mejor de todos los tiempos En vivo y directo A mí nadie me baja el ego Y me saca de mi sistema Dile pucho Que nosotros somos un problema Será mejor que ni te pongas necio O te voy a tumbar la casa Cuando te pillemos con Alesio Ustedes no son grandes ni con zoom Toco de un metu Si se la pongo en la cara Y la hago prun Dile tiempo Que los tiempos cambiaron No es lo mismo El 5 de marzo Baby rap de gringo Marzo 5 Los lobos Baby rap de gringo Al choriceo de Puerto Rico Oye Estos son los míos En la zona del fuego El patrón Y tú al bombino Tempo El león Alesio la bruja Alesio la bruja Bucho Bucho Mepi Cosa 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 El príncipe Cyan baby Cyan baby Tú sabes Noriel Santana Niño de oro La sociedad del dinero Nosotros somos oro Baby, la serie M Music Porque lo que es legal nunca pasa de moda Dice la Santana